Voy a ser lista. Sí. Amén. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuántos se saben la alabanza que se titula Gloria al único y eterno Dios? Y yo quiero que ustedes la canten conmigo y le demos gloria al que gloria merece. Aquí nadie merece gloria, solo Él, alabora a Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y vamos a darle gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Señor. Hoy pudieres hablar más de mí, pero esa no es mi intención. Tony, de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Saben por qué hermanos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!